Estás escuchando la Humiliad del Día desde Magdala, Tierra Santa. En aquel tiempo, le acercaban a Jesús niños para que los tocara, pero los discípulos lo regañaban. Al verlo, Jesús se enfadó y les dijo, dejad que los niños se acercan a mí, no se lo impidáis, pues de los que son como ellos es el reino de los cielos. En verdad os digo que quien no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos los en brazos, los bendecía imponiéndole las manos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Alabado sea Jesucristo, para siempre sea alabado. Queridos hermanos, como he venido hablando durante toda esta semana, excepto ayer, que me sustituyó el Padre Juan, les he venido mostrando lo que yo le llamo el itinerario. El itinerario seguido por Jesús para ir instruyendo a sus apóstoles y a sus discípulos. Un itinerario que no fue nada fácil. ¿Por qué? Porque como hemos visto en este Evangelio, pues Jesús se encontró con muchos obstáculos. Obstáculos, obstáculos no solamente físicos para la caminata que tienen que hacer, sino de actitudes. Los apóstoles, claro, escuchar a Jesús decir varias cosas, como se dice, al menos creo que en portugués, con un pie atrás. Y decir, ¿qué será esto? Mira el maestro. Pues sí. Y uno de los aspectos es este. Cómo Jesús trataba a los niños. Para mí es una lección bárbara el que tengamos esa visión de Jesús que acoge a los niños. Porque ahí empieza todo, queridos hermanos. En esa educación infantil. Por eso voy a aprovechar la oportunidad para indicar a los papás. A los papás de familia. Así como ustedes se dedican a llevarle al parvulario o al kinder a sus hijos para que se instruyan y no sean unos ignorantes. ¿Por qué no llevarlos a la catequesis? A la catequesis que realmente es el inicio, los fundamentos de nuestra fe católica. Y tengo muchísima experiencia en este campo, queridos hermanos. He dedicado muchos años a la catequesis de los niños. Y quiero mencionar aquí cómo en nuestras escuelas, los legionarios de Cristo, y espero que sea en el mundo, al menos de lengua española, nosotros publicamos seis volúmenes, seis volúmenes que son desde, digamos, pequeñitos hasta sexto de básica, no sé, todo un proceso. Y esto, gracias a Dios, lo he visto, porque me tocó un día que fui a visitar a mi madre, fui a hacer una visita a la parroquia del barrio donde mi madre vivía. Y era sábado, ¿y qué me encuentro? Me encuentro con los niños que estaban esperando al catequista con los libros del tesoro de mi fe católica. Y yo, qué barbaridad, mira hasta dónde ha llegado. Y entonces, eso es, dar a conocer a Jesús a los niños. Fíjense qué contraste. El Evangelio de hoy nos dice, los apóstoles pensaban que ellos eran exclusivos, que ellos sólo eran los que Jesús, a los que Jesús les ponía atención. Y no, dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis. Queridos hermanos, hoy me gustaría invitar a cada uno de nosotros a tener ese corazón de niño, no complicado. Haz un niño que sea dócil, que escuche, que se deje guiar. Y es la forma como realmente hoy en día podemos vivir nuestra fe. ¿Cuántos medios de comunicación social? Noticias por aquí, noticias por allá, periódicos aquí, periódicos. ¿Quién habla de Dios? ¿Quién habla de Dios? Nuestros propios católicos, ¿cuántos católicos van a misa el domingo? Que sería prácticamente el día obligatorio, ¿no? Para que el párroco haga una buena homilía. Qué pena. Me da mucha pena, queridos hermanos, pensar en esto. Claro, y así, ¿qué futuro tiene la Iglesia católica? Nosotros somos unos ignorantes, unos ignorantes. Y voy a comentar algo que me pasó ayer. Ayer fui a acompañar a un matrimonio que celebraba 30 años de casados. Y lo acompañé ¿a dónde? A Caná. A Caná. Y allí, claro, hicimos la renovación, la renovación de las promesas matrimoniales, felices. Vi a la señora llorando completamente. Pues claro, era lógico de renovar y de revivir toda su experiencia de esos 30 años. Pero lo que quiero comentar es eso que es muy positivo. Pero sobre todo después me invitaron a comer. Y lógico, pues, fui a comer con ellos. Y estando en la comida, el guía y el chofer que tenían ellos, pues no era católico. Y era de esas tierras. Y claro, salió el tema, el tema de la fe. Y realmente para mí fue, no digo un choque, no, porque más o menos sé toda la historia de Israel, etcétera, etcétera. Pero yo me convencí. Ahí me convencí de lo que el gran tesoro de mi fe católica. Cada uno de nosotros. Y no son cuentos. Porque la gente piensa que son cuentos, ¿no? Y como he venido predicando muchísimo, y perdón lo que voy a decir, pues lo tengo en ese libro publicado, que fue de los primeros. Creer en Jesucristo. De la fe recibida a la fe personal. Y eso realmente a mí me ha convencido mucho. La fe la recibimos. Es un don. Es un tesoro. Por eso no lo podemos dejar de cualquier manera. Y ahí vi cómo realmente me di cuenta de cómo el judaísmo, por ejemplo, que era la primera vez realmente que lo escuché de una persona. O sea, el verdadero judío es aquel que nace de un vientre judío. Y qué bueno, pues qué pocos serán. No sé cuántos hijos pueda tener una mujer judía, ¿no? Pero nosotros no. Nosotros es un don. No tenemos lugar, raza, nación. Todos hemos recibido el don de la fe. Que es una experiencia personal, de un encuentro personal con Cristo. Entonces, que este evangelio de hoy nos lleve a tener una actitud de niño. Señor, quiero estar contigo. Acógeme. Una actitud, no diría de infantilismo, como podría decir, un infantilismo pasivo. No, te quiero escuchar. Esta última palabra. Y tomándolos en brazos, los bendecía imponiéndole las manos. Esa mano que Jesús me impone. Ahora te lo impone el sacerdote. Me ayude a comprender lo que es mi fe. Agradecer a Jesús el don de mi fe católica. Queridos hermanos, continuemos en este itinerario. En este itinerario de conocer a Jesús. Nosotros aquí somos muy afortunados de estar en Tierra Santa. Pero ustedes también, gracias a estos medios, pues que la Divina Providencia nos ha concedido, pueden ir siguiendo esas predicaciones. Y yo les invito a que también saquen un mapa o lo que sea, y vayan viendo el itinerario que Jesús recorrió con sus apóstoles. Aproximadamente unos 200 kilómetros. Y ahí, en ese decorrer hasta Jerusalén, les fue enseñando. Y esa es la enseñanza de hoy. Hacernos como niños. Dejarnos guiar. Dejarnos educar. Pidámosle a nuestra madre querida, hoy que es sábado, que ella sea también esa buena pedagoga. Que sin duda, pues ella también vio crecer a Jesucristo. E inclusive, acuérdense del episodio famoso de los 12 años, ¿verdad? Es aquí que tu padre y yo, preocupados, te buscábamos. Que la Virgen Santísima nos conceda esta gracia. Cuidámosela. Y así sea. Muchas gracias por escucharnos. Si quieres conocer más acerca de Magdala, síguenos en YouTube y Facebook. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!